Que a pesar de ser comparados con el peor momento de la pandemia, que fue el semestre, el último semestre del año pasado, no bajó mucho. Sí, fue una reducción muy leve, se mantiene por encima del 40%, en un contexto claro, ¿no? En el que los salarios van muy por detrás de lo que es el aumento de los alimentos, y eso es lo que se refleja en la canasta básica total, y por lo tanto en la pobreza. Miremos entonces los últimos datos que se dieron a conocer por el INDEC, son datos oficiales. Y da cuenta de esto, ¿no? De que hay una leve reducción de la pobreza y un aumento en la indigencia. ¿Qué quiere decir que haya un aumento en la indigencia? Que hay menos gente que puede acceder a la canasta básica alimentaria, que puede comer todos los días como corresponde. Es decir, que también está muy vinculado con el incremento que hay en el precio de los alimentos. Y ahí entonces vemos, ¿no? Lo que ocurrió durante el primer semestre en la Argentina. La pobreza alcanzó al 40,6% de la población, venía de estar en el 42%, por eso decimos que es una reducción bastante leve. Y entonces en esta condición se encuentran 11,7 millones de personas. Dentro de esa población, el 10,7% es considerado indigente. Es esta categoría que te decía, no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Y qué pasó entonces con los menores de edad, no? Bueno, esta también es una sensación muy preocupante. Alcanzó al 54,3% de los menores de 14 años. Es decir, casi la mitad de los menores de 14 años viven en condiciones de pobreza. Claro, sí. Más de la mitad, ¿no? De los pobres, de los chicos menores de 14 años en nuestro país son pobres. Y principalmente esto afecta a los que están más cerca de la adolescencia, porque son a quienes les llega menos ayuda estatal, ¿no? Que está más focalizada en la niñez. Y entonces este número equivale a un total de 5,9 millones de personas. Es decir, casi 6 millones de menores se encuentran en esta condición. Y por regiones, ¿no? Las dos principales estadísticas se ven en Concordia y Gran Resistencia. Tienen los índices más elevados de pobreza en el país. Concordia con un 56,1%. Gran Resistencia con un 51,9%. Y luego sumé dos daditos que son bastante significativos, como Gran Buenos Aires, con una gran densidad de población, en donde el 39,2% de la población es pobre. Y ahí bajó un poquito, ¿no? En el Gran Buenos Aires. Sí, también hubo... Ayer lo tomaban como un dato positivo, si se puede considerar un dato positivo, ¿no? Y por el conglomerado de gente que focaliza, ¿no? Este sector del país. Y en Ciudad de Buenos Aires, bueno, también somos cercanas en la ciudad, tenemos que saber que el 13,9% entonces de la población en la Ciudad de Buenos Aires está en estas condiciones. También hubo una mejora en ese caso. Entonces, a nivel de conclusiones rápidas, comparando el segundo semestre de 2020, que fue el más golpeado por la pandemia, porque ahí vienen las consecuencias de los cierres más estrictos, a hoy, bajó un poquito la pobreza, significa que volvió el trabajo, pero volvió mal remunerado, ¿no? Sí. Es lo que... O sea, se suman dos problemas enormes. El trabajo mal remunerado, siempre decíamos, ¿no? Que dos aralios mínimos, hasta hace poco no alcanzabas a cubrir la canasta... Básica total. Básica total. Ahora la araña está justito, sumado a la pandemia, sumado a los últimos dos años del macrismo, etc. Pero tenés la tormenta perfecta, ¿no? Porque saliste del peor momento de la pandemia, porque hay un poquito más de trabajo, pero como es mal remunerado, seguís siendo pobre. Claro. Sí, y no solamente mal remunerado, sino que lo que creció en su mayoría es el trabajo informal, el cuentapropismo, no el trabajo formal, que es lo que entonces el gobierno ahora quiere intentar impulsar, ¿no? Porque creció mucho la condición de monotributista y, de hecho, informalidad, ¿no? De aquellas personas que quizás cerró el emprendimiento donde trabajaba o la prima donde trabajaba y se dedicó entonces a hacer, por ejemplo, lo que se considera changas. Entonces, también por eso es que no se da una reducción muy importante, en un contexto en el que la inflación siguió muy elevada, ¿no? Así que habrá que ver si con esta batería de medidas que está llevando a cabo el gobierno se puede ver hacia fin de año una mejora, por lo menos que perfore el piso al 40%, ¿no? Y ayer esperaban algo mejor, ¿no? Justo ayer fue el acto en el que se mostraron juntos después de mucho tiempo Alberto y Cristina, no hablaron de la pobreza, sí habló Juan Manzur más temprano, el jefe de gabinete, pero al gobierno le hubiera venido bien un dato un poco más alentador, ¿no? No con esto de la vida que queremos, pero bajó apenas un 0,3 respecto al peor momento de la pandemia, ¿no? Y subió la cantidad de gente que no puede comer todos los días de la manera que se debe alimentar. Bueno, tremendo. Son datos oficiales del INDEC. Dejamos este tema para hablar de...